¿Conoces las mejores playas de Cancún? Hola amigos, en esta ocasión voy a recomendarles las 3 mejores playas, tranquilas para ir a pasarla bien con la familia, debo aclarar que solo voy a hablar de las playas tranquilas para nadar, hay otras playas pero son del lado donde están las aguas abiertas y son peligrosas por el oleaje, que en otro video hablaremos de ellas. Comenzamos con Playa Caracol, es una playa muy bonita de aguas tranquilas ideal para pasar un día en familia o entre amigos. Como es pequeña, de pocas decenas de metros, sentirás una rica sensación de intimidad tomando el sol, nadando o chapoteando en el agua. Su largo y romántico muelle es ideal para tomarte fotografías solo o con tu ser querido. Su ubicación, en el lado norte, la aleja de la parte más bulliciosa y frecuentada de la zona de playas de Cancún. Playa Caracol está en el kilómetro 9 del Boulevard Cuculcán a 14 kilómetros al este del centro de Cancún. Continuamos con Playa Tortugas es lo que necesitas si buscas un lugar donde relajarte, divertirte y conseguir un bello bronceado. Se trata de una de las playas más visitadas y aclamadas de Quintana Roo, a 6.5 kilómetros del Boulevard de Cuculcán en la zona hotelera de Cancún. Servicios y atracciones para compartir, tienes para disfrutar de actividades de mar como snorkel y buceo, salto en bangi y caminatas por la playa. Limpieza y seguridad, dos de las principales características de esta zona protegida es su limpieza y seguridad. Su oleaje es bastante suave con aguas no muy profundas. Y para finalizar seguimos con, Playa Langosta es una de las playas más cercanas al centro de Cancún, por lo que es también un área muy concurrida por la cantidad de hoteles, la más grande de toda esta zona mexicana. En la entrada de Playa Langosta a Cancún hay un área de juegos infantiles que puedes usar para ejercitarte. Si no quieres nada de esto, simplemente admira el bello atardecer o ve pasar a los ferry que van a Bahía de Isla Mujeres. También hay restaurantes y mucho entretenimiento. Hasta aquí llegamos en este video les invitamos a que se suscriban al canal, comenten, compartan y den like al video, gracias por su atención y hasta la próxima.